Varios celulares y consolas que usan Android e iOS tendrán problemas a causa de un nuevo certificado digital que es de uso obligatorio a nivel mundial y que entra en vigencia este 30 de septiembre afectándolos directamente. Conozca a continuación cuáles son estos modelos. Son varios los dispositivos que se quedarán sin acceso a internet y sin poder usar algunas de las aplicaciones o plataformas más conocidas como YouTube debido a un certificado de seguridad llamado DST-ROT-CAX3 que caducará este 30 de septiembre. Este es un certificado que usan muchos servicios y páginas web para que el dispositivo se pueda conectar de forma segura con el servidor de la web. En el caso de Android, el vencimiento del certificado afectará a las versiones Android 2.3.6 Jim Herbert o inferior y aquí también están incluidas las tablets. Otros de los afectados serán los computadores Mac que tengan instalado el Mac iOS 10.12.0 o inferior y los iPhone e iPads con iOS 9 o inferior. Además de los móviles también se quedarán sin acceso a internet algunas consolas como PS3, Nintendo 3DS y PS4 con firmware 5.0 o inferior. El nuevo certificado digital entra en vigencia el 1 de octubre y regirá hasta el 2035. Este mismo ya está instalado en los dispositivos modernos. Si quieres más información sobre el tema visita unitel.bo y dale like a este vídeo y compártelo.